A ver, a mí mucho hablar del tema no me gusta, realmente me cuesta, pero bueno, ella fue trasplantada de médula hace 6 años, porque tenía leucemia, simplemente por eso, simple y complejamente por eso. Y cuando la trasplantaron, el trasplantólogo te hacen hacer un cursito donde te van contando cómo son los procedimientos y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de ese procedimiento, porque uno dice trasplante de médula, pero bueno, pueden pasar tres cosas. La primera es que el cuerpo, el organismo lo acepte. Que lo acepte es el ideal. Sí, la segunda que la rechace. Y la tercera, lo que se llama injerto contra huésped. ¿Qué es? ¿Qué es el injerto contra huésped? A ella le trasplantaron la médula de mi cuñado, porque obviamente hubo que hacer un estudio entre los hermanos de ella a ver quién daba el 100% de compatibilidad. Pero no siempre los familiares son compatibles. No, pero tuvimos la suerte de que mi cuñado, el hermano de ella, daba 100%. Entonces el trasplantólogo dijo, bueno, vamos a tomar la médula de Ignacio. Bueno, al principio todo funcionó bien. El trasplante en sí mismo, aunque te parezca mentira, dura una hora. Es sencillo. Primero, obviamente, le barren la médula de ella a través de una quimioterapia, que fue la más fuerte de todas. Pero el proceso para llegar al trasplante es duro. Para llegar al trasplante. Limpiás todo. Pero, digo, para conocer también el proceso. Sí, lógico. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Era doloroso el proceso? Era doloroso por la quimio, porque ella tuvo que resistir varias quimios antes de la quimio final. Porque como era leucemia y tenía que esperar el trasplante, en ese lapso, que fueron unos cuantos meses, a ella le descubren la leucemia en noviembre, la trasplantan en marzo. De noviembre a marzo tuvo que someterse a la quimioterapia. Porque tenía que limpiarla, sacarla, obvio, obvio. La última, que es la previa al trasplante, es la más fuerte de todas, porque le dejan la médula en cero. Mi amor, ¿y cómo quedan en el estado que quedan? Entonces, te decía que había tres alternativas. La tercera alternativa era el injerto contra huésped, que fue lo que se le despertó a ella a partir de los 40, 50 días del trasplante. ¿Y qué significa eso? Que la médula de mi cuñado no se reconoce en el organismo de Silvia. Entonces, ¿cuál es la reacción? Ataca a los órganos. A cualquiera, cualquier órgano. Pues no se reconoce. Eso obliga a un tratamiento, otro más. De por vida. Si en el caso de ella, lo que no sabíamos era agudo o crónico. Bueno, fue lamentablemente crónico. Entonces, esa hora, al principio, hubo todo un tratamiento que se le hizo, que no dio el resultado que esperaban los hematólogos. Y ahora está en Fundaleu yendo tres veces por semana a hacerse un tratamiento que se llama fotoféresis. ¿Qué es eso? Que le sacan sangre a ella, pero voy a hacer fácil. La pasan por una máquina, la licúan, ataca a los eosinófilos, que son los que lo atacan a ella, y le vuelven a meter su propia sangre. Sin eso, sin eso que ataca. Sí, en principio eran cuatro sesiones al mes, ahora le redujeron a tres. Entonces, pero más una batería, 16 pastillas diarias que tiene que tomar, corticoides, que vos sabés lo que significa eso, y todas las prevenciones, había si por haber, no exponerse al sol, porque el sol le puede acelerar el proceso del injerto contra huésped. Por eso, ¿cómo le cambia la vida? Y le cambia la vida también a su familia, voy a acompañarla a ella también. A ver, mi mujer está con, vos lo sabés, Pame. Sí, claro. Está con internación domiciliaria, o sea, quinesiólogo, enfermera, médica clínica, todo el tiempo, más... Reorganizar el hogar, ¿no? Reorganizarlo para acompañarla. Sí, lo que pasa es que nos cambió la vida a todos. Claro. Claro. Claro, y no lo elegís, y no lo fue a buscar, le tocó. Y te tenés que preparar para todo, estar fuerte. Y acompañarla para mitigar de alguna manera el dolor. Era un poco, yo quiero sacarlo de acargarlo, porque también confieso que sabíamos que, vos sabías que te íbamos a preguntar, y nunca te lo quise preguntar. No, pero está bien, no, está bien. Yo nunca te lo quise preguntar, porque yo sé que tocaré. A ver, mi mujer es una mujer que es una resiliente, porque es una luchadora, es una leona.